De mediana edad que toman más de dos jarras de cerveza al día aceleran en hasta seis años la pérdida de memoria cuando llegan a la edad del retiro. Esto es de acuerdo con un estudio de científicos británicos. Investigadores del University College de Londres monitorearon el consumo de alcohol entre 5.054 empleados civiles ingleses durante 10 años hasta finales de los 90. Y luego examinaron sus capacidades mentales durante toda la década posterior hasta el 2009. En la primera fase de la investigación los participantes tenían aproximadamente 45 años y los exámenes comenzaron cuando estaban a mediados de sus 50. Los bebedores asiduos llegaron a los 66 con una pérdida de memoria equivalente al de las personas que tienen 72. También le fue peor en fluidez verbal y en habilidades matemáticas. Uno de los investigadores dijo que el estudio se basó en lo que decían los propios participantes sobre la cantidad de alcohol que consumían y probablemente se hayan quedado por debajo del consumo real. Lo tradicional del que se pasa de copas es no acordarse de lo que pasó el día anterior, o la noche anterior, o la madrugada anterior. Pero esto es mucho más peligroso. Habla de la posibilidad de acelerar la pérdida de memoria de una forma permanente. Le hemos pedido ayuda al doctor de cabecera de a fondo, el doctor José Antonio Soto. Bienvenido, un gusto tenerlo por aquí. Buenas noches, Pedro. ¿Y salud? Igualmente, salud, amor, dinero, tiempo para disfrutarlo, pero en este caso salud por el brindis. Por el brindis, sí, frecuentemente. Yo no sé qué cerveza, a mí me gusta más el vino, pero la cerveza parece que tiene un efecto que no se esperaba. Bueno, realmente, Pedro, el estudio es muy interesante. El doctor Sabia, o Sabia es un doctor francés, Sabia, ha hecho varios estudios. Estuve revisando su historial científico de forma muy breve, y ha hecho varios estudios. Incluso hizo uno en Francia, muy similar también, y dio lo mismo. Es decir, él ha hecho varios estudios prospectivos sobre el uso del alcohol, el consumo de alcohol. El estudio está titulado a sí mismo Alto consumo de alcohol. Y, por supuesto, usó la cerveza, que es comúnmente usada en el Reino Unido, en Francia, en toda Europa en general, y hablaba de las cantidades. Realmente, la cantidad de alcohol, de cualquiera de las formas que se consuma, es lo que es realmente importante, y que está probado que puede producir daño. No todo el alcohol que uno consume. Dos pintas menciona, como consumo, la pinta es un octavo de galón, es como aproximadamente cerca de medio litro, o sea que dos pintas sería cerca de un litro. No todo el mundo le entra a tanta cerveza, ¿verdad? Pero el que le entra se puede encontrar con un susto muy grande, entonces. Especialmente en Estados Unidos, Pedro, también, donde es la principal adicción que existe. La adicción número uno en los Estados Unidos no es el cigarrillo, la cocaína, la marihuana, es el alcohol. Y, realmente, incluso se está extendiendo hasta a los jóvenes. La forma que se está presentando a los jóvenes, y lo vi recientemente en Europa, es en forma de tragos muy agradables, de colores, similar a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Sin embargo, yo me puse a buscar a ver cuáles eran los efectos del alcohol en la salud humana. Y hay evidencia científica, probada, e incluso recomendaciones, que el consumo moderado de alcohol no es solamente que no haga, no aumenta el número de muertes, no aumenta el número de visitas al hospital, y, sin embargo, está relacionado con un nivel de vida aceptable, sin mayores complicaciones. Ahora, ¿cuánto es consumo moderado? Bueno, se dice uno o dos tragos al día. ¿Pero tragos de qué? Ese es el gran problema, Pedro. Porque uno dice, ¿y cuánto es un trago? Es decir, un trago y hay... No, y además, por ejemplo, uno o dos tragos de vino tinto, hay muchos estudios que dicen que tienen una serie de efectos positivos. Si uno lo hace todos los días, no necesariamente. Mito. Uno o dos tragos de whisky... Eso es un mito. ¿Qué cosa? El tinto es un mito. La cerveza es otro mito. El scotch es otro mito. ¿El vino tinto tiene cosas positivas? Sí. Es muy interesante esto, porque hay una mitología alrededor de esto que viene desde Dionisio, desde Fesu, viene esto de los griegos. El vino realmente en exceso está asociado con múltiples problemas médicos. Claro, claro. Y lo que importa es la cantidad, cuántos miligramos de alcohol. Realmente, en un trago, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta tiene una página donde define muy bien cuánto es un trago. Un trago es donde hay 14 gramos de alcohol puro, de cualquiera de la forma. Entonces, si usted se toma una cerveza, es igual que si se toma un trago de una onza y media de scotch. Una cerveza de 12 onzas. Es más o menos la medida estándar. Es lo que reflejan ellos. El vino, 5 onzas de vino, porque hay copas de vino y copas de vino. Claro. Y hay copas que son anchas, hay copas que son más grandes, más pequeñas. Las copas de champán pueden ser más altas, más cortas. Entonces, realmente, 5 onzas de vino. Si usted se toma una o dos copas de vino al día, realmente no le hace daño a su vida futura. Cerveza, lo mismo. Es decir, no hay ninguna bebida, incluso que sea mejor que la otra. No hay ninguna que sea más fuerte. El scotch es muy clásico. Los pacientes hablan mucho. Dicen que es bueno para la salud el scotch. Realmente no es diferente, realmente. Realmente es una bebida alcohólica que puede producir daño. Curiosamente, no aumenta la presión arterial. Es una cosa que se sabe hace mucho tiempo. Sin embargo, se dejó usar en la medicina desde los años 40 a los 50 como un tratamiento por los efectos adversos que producía, justamente, alcoholismo. Daños hepáticos, reflujo. Está asociado a cáncer del esófago, del estómago, de la laringe, de la boca, de la lengua. Es decir, hay una serie de problemas. Incluso se ha visto, por ejemplo, que el uso en este estudio del Dr. Severin, que la bebida, el exceso de cerveza produce fatiga, produce trastornos de la coordinación, produce trastornos de la memoria. Incluso de las habilidades de poder resolver problemas. Dos agradecimientos. Uno, por informarnos de todas estas cosas. El segundo, por traer todas las cosas que utilizaron en la fiesta que hicieron anoche en su casa. Sí. Y las distintas bebidas que se tuvieron. ¿A quién dijo, dejé la bebida, pero no me acuerdo dónde? ¡Hasta la energet VPN! ¡Hasta la ¡Hasta la